En menos de 24 horas y dando inicio a la modificación del pico y cédula en la ciudad, tres accidentes de tránsito con víctimas fatales se presentaron en el perímetro urbano y rural de Barranca Bermeja la tarde del viernes 5 de junio. El primer hecho se registró a las afueras de la ciudad en la vía al corregimiento La Fortuna donde una mujer que no ha sido identificada perdió la vida. Según información, se trataría de un habitante de calle cuya situación fue atendida por la policía de carretera del Magdalena Medio. El otro hecho fatal se registró hacia las cinco y media de la tarde en inmediaciones del barrio Palmar. En este accidente pierde la vida una mujer de 56 años de edad, identificada como Cecilia Ortega Ortiz, quien presentó trauma cráneo encefálico y quien fue trasladada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios a un centro asistencial de la ciudad donde murió horas después. En el día de ayer, 5 de junio, lamentablemente se nos presentaron dos accidentes donde resultaron dos personas muertas por accidente de tránsito. El primer accidente ocurrió hacia las 18 horas en la carrera 50 frente a la entrada del barrio Los Almendros, ahí en la pasonivel del barrio Palmar, donde un camión furgón de placas SQL 822 conducido por el señor César Augusto Plata Lozano. Al parecer por fallas mecánicas el vehículo se le apaga, se le regresa y choca contra una motocicleta de placas BZQ21F, quien era conducida por la señora Cecilia Ortega Ortiz de 55 años. En este impacto, pues la señora resulta bastante lesionada, es atendida en la clínica mandalena, pero aproximadamente a las 19 horas, es decir, a las 7 de la noche, fallece debido a las lesiones. Ya terminando la noche del viernes, otro accidente se registró en el sector conocido como el Retén. En ese hecho pierde la vida Dubán Rodríguez Villalba, 19 años de edad, quien había salido de la vereda Campo 46 del Corregimiento del Centro hacia Barranca Bermeja y quien se desplazaba una motocicleta, al parecer habría perdido el control de su vehículo y choca contra un muro, perdiendo la vida de manera instantánea. Horas más tarde, en el sitio conocido como el Retén, vi al centro, frente al restaurante El Llanero, el conductor de una motocicleta de placas CAV11F, conducida por el joven Hediver Dubán Rodríguez Villalba, de 19 años, al parecer pierde el control de su vehículo y choca contra un muro, ocasionándose la muerte en el lugar de los hechos. El llamado de las autoridades a la comunidad es respetar los límites de velocidad, así como el respeto por las normas de tránsito y evitar más accidentes fatales. Gracias por ver el video.